Mi primer ropero fue este, miren uno de estos Uno de estos fue mi primer ropero que yo compre Cuando no había nada Por pagos Y tu, y usted señorita, cual fue su primer ropero ¿Tú tienes ropero? No, ahí en, o sea, solo es en dos Ah, un ropero para todos Algún día tendrás uno solito, vas a ver Pero ya lo llenó Echen todo mejor Yo tampoco, yo quiero Pero de unas grandecitas que hay Los tapocitos están bonitos, ve Ah, hoy Mira Roma, aquí hay muchos, mira, muchos Ya hay a abrir muchísimo Ay, yo también Ay, qué bonito Y esto Ay, son bien bonitos Llevemos de estos ¿Cuál? Hay con luces Con luces Vaya esa, porque si no tiene Pero aquí no están, aquí no están los con luces ¿No están los con luces acá? Roma, le ponemos esto Ah, entonces vamos a ir a afuera Muchachas, llévense lo que pueden O sea, lo más bonito que hay Más o menos Ah, esas moñas, ve Ya tengo moñas No, de esas moñas hay que echar Para que se mire moñas No, no, de esas moñas hay que echar Pero echarse también Ah, pues yo lo echaré de esos Solo con dos de esos Así se mire ¿De qué, Dari? De ir a comprar Ah, estreno Sí, pero a ver si me vienes permiso Y si no, pues este Ahí te va Un gran pantalón No, yo te voy a hacer una video No, hombre, ¿sabes qué? Ay, si te gusta me decís Sí, Moncho Sí, este me gusta Va, está bueno mucho Yo te digo Sí, sí, aclaro Ah, claro Obvio, es obvio Obvio Obvio, dice Oh my God Oh my God Oh my Dios Es una cabra Y esto ya llévame Ya Ya llévanse No, aquí pues Porque si no Ya estoy aquí Y también ya llevan de esto aquí Y las moñitas Ay, qué bonitos Mira ¿Qué decís dan? Cuatro Allá 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 Mucha Vamos para allá Allá Y aquí atrévete Sálvete Eso también se va Como Roma hijo Agarren lo que puedan Pero no, pero Agarren lo que puedan Tampoco Ay, perdón 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 Oye La nieve Este Pah Le saca el aire No se engasen Con la nieve La nieve No se engasen El chancho Para la vay Sí, la nieve Alto Dani, alto Roma, ahí está Lo de estos caballos Así estamos adornando El árbol Como una Ay, sí Ahí está Eso a vos Te va a salir Para de ademas Ay, yo quiero Este Yo también Vamos a ver ¿Cuál quieres? Este Este Yo te diadema ¿Parece el diadema? ¿Parece? Ay, este Unas todas Diferencias Mira el reglito de apulite Yo lo sé Muchachos Muchachos ¿Y el burro? Yo lo voy a salir De botonada Para la mancha Muchachos Ustedes a la candela Andan a buscar Para ir con los brujos ¿Quién cree en los brujos de aquí? Yo ¿Crees en el brujo? ¿Será que un brujo Puede hacer algo Para una mujer Y te la trae Ven a mí Con la candela Está bien Muchachos no creen en esas cosas Son falsas Ya me llevé estos Ya me llevé estos Pero me gustan Porque los brujos ¿Era en el jardín? Se miran bonito Bueno Hemos terminado Ya El mío es este El mío lleva estos Este es el mío ¿Vení esto? Ya te estoy viendo Para tomar tu baño ¿Vámonos? Los míos son los cuernos Los cuernos Los cuernos Los cuernos Los cuernos blancos Son de la Dani A mí me gustan los cuernos Los de Dani Los cuernos Los de blanco No A mí me gustan los cuernos No Vamos Y de estos Mira ahí aquí Yo no eché Las botitas Miren No eché No eché No eché No eché Pero esos Están muy estallorinos Echá Busquen ahí Si no hay botitas Chiquita Ven Vamos Paso Me ha hecho Chiquita La cara No paga Digo que Mola mucho Vé Ya salve Es de pino Y le va a caber Todo lo que Ah No le va a caber No Bien Es de ese bonito El chirmolado Se va a ver Ajá Pero si van a poner Bricho Entonces ahí Colocamos Chiquita Ajá Entonces ahí Sí van a llevar No llevan Hay que comprar Y todavía Es que aquí Es el mundo De a tres Menos Eso vale barato Si no Lo que sobre Nos llevamos Un poquito Cada día Para su casa No eché Todo Y tampoco No eché Que alegra La Dani Allá atrás Digo yo No se queda Bien No Yo digo Y se le caberá Todo No sé Yo como nunca Adornado un árbol Un árbol Más grande Vamos Este gorro Me lo regaló Este gorro ¿Cómo se llama Está tan chico ¿Ah? Este es mío Yo lo hice En vez de ¿Cómo se llama Y lleva bastante? Sí La campanita Ah la estrella Tiene más poquito Que este Porque mi alma No se se llama La estrella Usted La estrella Bueno Llevo por el mundo De atrás Allá en la casa Cuando termine De estar ahí ¿Cómo se lo compramos? A ese Le van a echar Los tamales Nosotros vamos A comprarle ¿Ah? Así Cuentes Eso hay que Llevar tu paquete Después Lo vas a tomar Para tu cumpleaños Todavía falta Para mi cumpleaños Bastante Ay Dios Te acabas de cumplir ¿Cuánto cumpliste? 19 19 Te falta Un año más Para cumplir 20 Ya sí Ya sí Digo yo Chiqui ¿Por qué llevas las cosas? Ah ¿Eso? En mi gorro Es que yo no la recuento Pobrecito Ya no se logra A mi hermana Y los brichos Y los brichos Y los brichos Van briches Los briches Yo le digo brichos También Vamos a robar Le dicen brichos Ya sí Vamos a mirar La estrella Marina Va, está bien Esa está bonita ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? Dos por 40 Ah ¿Usted se llama Le va a poner Aquella se traía O le va a poner Tiene colores También Ah Es que aquí hay De esos Va Y no tenemos Que ir comprar La luz Para el bolsamiento Ah Sí va ¿Se le puede poner Al árbol eso? ¿Eso no? No 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 Mira Esa está Esa está Esa está Esa está Esa está Para hacer Alguna Figurita Vamos a hacer Un venado ¿Quieres hacer Un venado? Esa está ¿Cuál? De este Ese de ahí Ajá Pero yo no puedo ¿Puedo hacer eso? A ver No puedo hacer venado Un pino Así se puede hacer Una vaca ¿Puedo hacer? ¿Una vaca? No Mucho ¿Puedo un árbol? Mira pues De alambre Ajá No hombre De alambre No De la luz Y cómo se va a sostener Si es ahogado Se sostiene En la pared Clavitos Ah Se lleva Muchas piezas Mucha hierro Qué cabeza Más chueca Esa Gracias Pensá Analizá ¿Qué luces Van a llevar? ¿Ah? ¿Qué luces van a llevar? Yo no sé Jackie ¿Cuál es la ¿Qué luces? ¿Esa ¿Ven? ¿Cuánto? Una Ajá Porque esas Están colores Sí ¿Cómo la ¿Cómo que? Yo no quería conectar Es este Oye Mirá pues Es que esto es para otra emoción ¿Cómo quedó bien? Dice la Luchi Ay Se cayeron estos Ya iba a legar Mirá ¿Cuál van a llevar? Mamá La Luchi Iba a legar por esto Mirá que no sirve Mirá Se le cayeron las espigas ¿Sí? ¿Vos? No Aquí está Pues está funcionando ¿Vivos coches? Mirá la ¿Cómo se llama? ¿Quién viene? ¿Ah? La Meli Ah la Meli Ah sí Cabal ¿Qué onda Meli? Ya está Agar esto para todos ¿Van? ¿Qué? ¿Qué? Uy chica Esa es el chiquitío Es que no se va a venir a hacer Apalada Mi muerte Ya está grande ¿Vos? Ajá Mira ese chiquitío Dice mira vos Hola Es el señor que estaba allá Ah bueno Ah ¿Esa o esa? ¿Cuál es el color? Yo pienso que está mejor esa ¿Mirá? ¿Esta vez? Sí porque da vuelta Pero ahí todas da vuelta Eso da vuelta porque está así ¿Ves? Todas dan vueltas O sea que yo soy el que no sé No Y esta tiene muchos alambritos Vamos a llevar ¿Cuál? Esos que le enredan entre el Entre la Ah sí Roma ¿Cuál? Esos que le enredan Ajá Esos como cuáles Esos también Mira Solo tiran Solo tiran En cambio Estas si no se enredan Mira Estas no ven Estas son de calidad Estas no se enredan Mira Mira Para el árbol Tomás Mejor esos con los brazos Mira 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 Llevate Llevate Un pedacito Dos lucitas Ay no Roma Qué pecado Mira Mira Esa Llevate una pues Uno ¿Cuánto le entra? Dos Dos Ya carga Dos 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 Mira Esa rama ¿Cuál? Y aquí Muchos de enreda Y aquí Negocia ahí A ver cuánto lo deja En cuánto lo dejo Este es el rama Llevate una Chiquita Acá me decía que estaba aquí ¿Para qué? Hola Carlos Bien Bueno amigos Entonces estamos comprando lunes aquí Navideña Con todas las patojas ¿Cuánto? Diez 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 Es que No hay Dos de cinco Ahí está Dale señor Ahí está Ya Hoy Con una Es grande Alcanza Es grande Es de trescientos ¿Ah? Pero si está Trescientos ¿Trescientos ¿Trescientos Cada uno? Cincuenta Que sale Ese rollito Ah ¿Llevamos a la mitad? ¿Llevamos a la mitad? Bueno muchachas Entonces este Ay Bueno muchachas Suena este olor A navidad Aquí Yo creo que El tamal Salud El tamal Me llega aquí ¿Ah? Ay mira ¿Qué más? Vamos a ver Dices Yo no sé Una nomás Pero está bien larga Si solo para la mitad Y solo una Va a estar bueno Para la que llevan Ajá Ya Briche no ¿Ah? No sé de cuál Sí de él Yo no sé Mira ¿Cómo compran la mitad? Sí de él Ay Ay Bueno Entonces este Nos vemos En el siguiente video Jajajajaja ¿Qué? Ay 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 No Ya no No ¿Ah? El chiste La va a vender al circo Sí Vivo A ver ¿Cómo te va a poner? Ay El chiste Lo compra en el circo Y yo le va a pagar Como el burro Como que nadie lo quiere comprar Ay ¿A quién vos? ¿Ah? El chiste El burro Lo compran en el circo Dice El de la yaki ¿Ah? El del bota Callado Y se me olvida Jajaja So guau Más burro que de riz Bueno Hasta la próxima Más burro que de riz